Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa que también es importante que os sepáis con respecto a, vamos a imaginar que utilizando la técnica esta que os comentaba, la que habíamos hecho anteriormente, procedemos a realizar el movimiento del soplete y de una manera, no se os dais cuenta, vamos a quemar un poco el naca, vale, vamos a quitar, lo quitamos, vamos a quitar previamente, si ya se ha quemado un poco, lo vayamos a la parte de arriba, vamos a ir a esta parte, calentamos, vamos a reparar eso, no os preocupéis, entonces, dejamos la pieza aquí y retiramos, luego ya procedemos a la retirada del material que hay en el interior, no os preocupéis, vale, dejamos así y luego lo rascaremos y tenemos este problema, vale, este problema que hemos ocasionado, fruto del calor que se ha ofrecido, vamos a secarlo un poco más, así, vale, vamos a quitarle, así, todas las impurezas que hay, porque claro, en la mesa de trabajo solo le han ocurrido estas cosas, vale, y tenemos este pequeño, este pequeño problema de, vamos a buscar todas las órganitas, y tenemos un pequeño problema de oscuridad que hemos quemado el naca, vale, con lo primero que vamos a hacer es, con nuestro rascador, vamos a hacer esto, vale, vamos a buscar primero un punto para poder trabajar de una manera normalizada, vamos a buscar un pequeño soporte, que perfectamente puede ser nuestra grata de trabajo, aquí, nuestra grata de, y hacemos esto, vale, vamos a rascar un poquito, tenemos que dejarla de enfriar, porque no, si no, no podríamos manipularla, eh, bueno, como estamos habilitando un taller, aquí, o sea, un taller de verano, pues bueno, pues nos podemos servir de muchas cosas, vale, ya hemos retirado, un poco, un poco, pero evidentemente, si se nota, se nota que hemos hecho un rascador, entonces, para eso, vamos a utilizar, buscamos la lija correspondiente, la lija de uñas, que es súper versátil, pero, mucho cuidado, entonces, como tengo que tener protección, sobre lo que voy a hacer, pongo un material de protección, le dejo así, hay que ir muy, 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 hasta que cobre brillo en la cara, vale, una vez ha cobrado, ha cobrado ese brillo, le damos, un poco, con el daño, retiramos todas las cosas, y veis, ya queda completamente igualado, vale, entonces, si se nos ha quemado, no os preocupéis, no pasa nada, vale, siempre y cuando no haya una, no sé, una quemadura demasiado importante, pero si se ha quemado, dejar de aplicar calor en el punto, limítrofe, a lo que es el, el nácar, porque si no, lo que vamos a hacer es deteriorarlo notablemente, entonces, pasamos a esta parte de aquí, que es donde ofreceremos el calor, siempre realizando el juego, evidentemente, va a ir, eh, conectando el calor, va a ir disolviendo el material, por, fruto de, de la conectividad, y sobre todo, del, el calor, que, evidentemente, va a producir esa dilatación en el interior, el material, lo vamos a poder retirar, y nos quedará la plataforma, claro, nos queda la plataforma, pues, como hemos dicho anteriormente, lo que hacemos es, rascar, cuando lo sabéis hacer, ya va, hay que decir que no es, hay que retirarlo, porque si no, la, la zapatilla que podemos colocar, cuando vamos a probar, no va a encajar perfectamente, entonces, tenemos que hacer todo este proceso, de acuerdo, así, aquí, y habilitamos todo esto, como trabajo, no os preocupéis, que tiene un grosor, de, de chapa de dos, con lo cual, es muy difícil, que, con un rascador, de estas características, podamos hacer un agujero, otra cosa sería, que pase, inferior calidad, pero bueno, cuando es un instrumento, como es este, que es un Yamaha, un 275, es un instrumento, de gran calidad, vale, hacemos esto, simplemente, para que sepáis, que la zapatilla, no puede, discurrir en el interior, suplamos, y fijaos, simplemente, pasamos el trapo, y queda, brillante, pero con ese brillo, ese brillo mate, que hemos dejado nosotros, al hacer, este tipo de trabajo, ya podemos colocar, la zapatilla, ya hemos realizado, esto, y luego, hay una, hay una, unión en las partes, que tenemos que trabajar, que es muy importante, por ejemplo, yo tengo, imagina que yo tengo, en esta llave, vamos a, a intentar, que lo comprendáis, yo imagina que tengo, voy a conectar, y si, veo que el pasador, tarda un poco, que la conexión del pasador, golpea, voy a ponerlo aquí, para que se vea, golpea, ahí, en ese punto, evidentemente, lo que tengo que hacer, es, un trabajo, con, mi alicate, y lo que voy a hacer, es, colocarlo por ahí, y voy a hacer, este movimiento, hacia un lado, porque yo veo, evidencio, que donde golpea, es aquí, entonces, yo ahora, hago esto, y fijaos, ya, ha penetrado, con facilidad, ya, ya está, vale, entonces, si yo veo que, cuando paso el pasador, golpea, en una parte, lo que tengo que hacer, es, aplicar, el método, de, palanca a un lado, o palanca a otro, o puedo hacerlo, de una manera diferente, puedo, cogerlo por aquí, y hacerlo por aquí, vale, pero, claro, en este caso, aquí, habría que tener, otro tipo de pasador, para no, no chafar las charnelas, sobre todo, porque, estoy colocando, con el alicate, aquí, y al presionar, hacia allá, podría chafar la charnela, y tener un problema, entonces, siempre lo voy a hacer, en la parte contraria, vale, siempre voy a hacerlo, aquí, que es donde ya tengo, la seguridad, que tengo, el pasador, y no hay ningún problema, y puedo golpear aquí, en realizar fuerza, y no hay ningún problema, y entonces, modificar, la posición, haciendo, este gesto, lo veis, modifico, modifico, y entonces, ya compruebo, que el pasador, transcurre, con total facilidad, y sobre todo, lo que verifico, es que, el movimiento, es, el óptimo, de acuerdo, esto es una de las cosas importantes, que tiene que hacer, no da por hecho, que el pasador, pase a la fuerza, sino que, el pasador, tiene que transcurrir, muy suave, para que el movimiento, también, sea, muy suave, y sobre todo, que cuando hagamos, los ajustes, que esta llave, no necesite que hagamos, una excesiva fuerza con el muelle, para que tenga una movilidad, no, está, tiene una movilidad X, le hagamos una curva X a ese muelle, y, con respecto, a lo que hayamos hecho, con su pasador correspondiente, la pieza, va a ir, correctamente, de acuerdo, es una de las cosas, que tenéis que tener, muy en cuenta, y sobre todo, precisar cada uno de los trabajos, para que todo quede, completamente, bien, bien, bien terminado, de acuerdo, nada, quedaros siempre, antes de empezar, a retirar, todos los corchos, visualizar cada uno de los corchos, lo medís, con el pie de rey, tanto de la parte, aquí, que no hayan contactos, antes del metal, al corcho, y medís, y veis que, pues tiene, por ejemplo, vamos a imaginar que esto tiene, cuatro, entonces, si al retirar, vamos a imaginar, retiramos el corcho, y vemos que esto tiene, por ejemplo, esto tiene más de cuatro, que tiene cuatro con algo, cuatro, no sé, ahora no tengo el pie de rey, pero bueno, vamos a imaginar que tiene cuatro, es igual, si vemos que esta parte tiene 1,5, pues evidentemente, pues para colocar y llegar a cuatro, pondremos dos y medio de corcho, de acuerdo, eso lo que nos va a dar es un poco los márgenes que tienen las marcas, entonces, cuando veamos eso, lo que hacemos es, si no tenemos referencias de un poco, de una ficha técnica sobre el instrumento, sí que podemos servirnos del material que he puesto, que han estado utilizando, para poder hacer la ficha técnica, y colocar tanto el punto de apoyo de la parte superior, como el punto de apoyo de la parte inferior, donde golpea sobre el instrumento, poder verificar cada una de las estructuras de corcho, que corresponde para optimizar todos los recursos, y que en este caso, las piezas de amortiguación sean las que corresponden, con respecto también al grosor que colocaremos de la zapatilla, con su correspondiente pegamento en el interior, de acuerdo, pues vamos viendo, vamos viendo cosas que son muy importantes, para los buenos terminados, los buenos acabados en el saxofón,